Chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Les saluda Miss Maricielos, Miss de religión. Muy bien, chicos. El día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. Un tema muy bueno que nos invita a la reflexión. ¿Saben cuál es? Se trata acerca de Adán y de Eva, que ya los conocen ustedes, ya los han estudiado antes. Ahora el tema trata acerca de su desobediencia. De la desobediencia de Adán y Eva. ¿Hace quién se imaginan? Hacia Jesús. ¿Ustedes saben dónde vivían Adán y Eva? Vivían en el paraíso, ¿es así? En el paraíso vivían ellos. O también conocidos como el Jardín del Edén. ¿Ustedes conocen un poco acerca de la desobediencia de Adán y de Eva? ¿O qué piensan acerca de la desobediencia? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ustedes son obedientes a sus padres o son unos niños desobedientes? No lo creo, ¿no chicos? Los conozco desde el colegio y son buenos niños. Muy bien, entonces el tema del día de hoy es la desobediencia. De Adán y de Eva. En nuestra Biblia, pueden ver, aquí tengo mi Biblia, está en Génesis. Dice, desobediencia del hombre. Es el capítulo 3 de Génesis. Es un poco largo. Es todo esto, todo esto. Sí, es largo. Es regular. Entonces, aquí les tengo un video que nos narra la desobediencia de Adán y de Eva. Va a ser muy, pero muy bonito y muy interesante que ustedes lo puedan ver. Así que vamos a ver el video. Presten mucha atención. Recuerden que también está en la Biblia. También lo pueden leer. Es todo el capítulo 3 de la Biblia, de Génesis. Ok, pero presten atención, chicos. No fue un lugar que Dios había hecho para ellos. Donde los animales vivían en paz y ninguno tenía miedo. Jardín de la Biblia. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban de sur por el jardín porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplían. Dios le dijo que pueden comer el puto de cualquier árbol de surrino. Tenemos el de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edein. La serpiente era la más inteligente y astuta. Un día, la serpiente se arrastró donde estaba la mujer y le engañó diciendo, ¿Así que Dios le dijo que no comiera el surro de este árbol? Ella respondió, Solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos, moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Y entonces la mujer se acercó a Adán. Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Tan pronto los dos comieron un pedazo de la fruta, sintieron como si una nueva estuviera sobre ellos. La luz del sur dejó de brillar y todo se puso frío. Adán y Eva sintieron miedo por primera vez. Una de las cosas que notaron era que estaban desnudos. Rápidamente cosieron hojas y plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo estaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Los estamos escondiendo, dijo Adán, porque estábamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol. Respondió Dios con suspiro. Luego Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios dijo, serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor. Y Adán, te será difícil producir alimento. Luego Dios hizo ropa para Adán y Eva y los mandó a salir del jardín. Porque si no, ellos podrían desobedecerlo otra vez. Después Dios puso un ángel con un espal en llamas para que no regresaran. Adán y Eva, muy arrepentidos, bajaron sus cabezas. Ellos estaban juntos, pero aún así tenían miedo de lo que podría pasar fuera de Eva. Muy bien chicos, ¿les gustó el video? Sí, está bonito, ¿cierto? Muy bonito, muy bien explicado. Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias pasó después de la desobediencia de Adán y de Eva? Fue terrible, ¿cierto? Fue terrible. ¿Es así, por qué? Porque fueron expulsados del paraíso. Ya no había más paraíso, ya no había más árboles, más plantas, más frutos disponibles para comer para ellos. Porque todo eso, como bien sabemos, era de Adán y de Eva. Gracias a su desobediencia, ellos fueron expulsados. Fueron expulsados y las consecuencias fueron terribles. Porque cuáles fueron, que decía, que Eva iba a dar a luz con dolor. Dar a luz significa tener un hijo, ¿no? Dar a luz, eso significa, ¿ya? Luego, ¿qué más? También mencionaban que se le iba a hacer difícil a Adán conseguir alimento. Y que la serpiente, esa serpiente malvada, se iba a agrazar toda su vida. Es así, se sigue agrazando aún. La serpiente se agraza, no tiene impacto. Andan agrazados. Y eso es, chicos. Además, se van a pagar todos los demás dones que Dios les dio. ¿Se dan cuenta qué mal puede irnos si somos desobedientes? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora tienen ustedes una pequeña tarea. ¿Y saben cuál es? Es dibujar el momento en que la serpiente viene y engaña a Eva. En que come del árbol prohibido. De la fruta prohibida. Ese momento que vieron el video que la serpiente estaba ahí cuchicheando, diciéndole que no, que Dios no quiere que comas, porque si tú comes, vas a saber todo lo que él sabe. Se dieron cuenta, le engañó. Ese momento, ustedes lo van a dibujar en su libro y lo van a colorear muy bonito. Y van a poder, de título, La desobediencia de Adán y de Eva. ¿Sí, chicos? Espero que les haya gustado mucho este video y puedan reflexionar en casa con sus padres. No se olviden de dibujar. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós, chicos. Adiós.